¿Entraron todos ya? Sentarse en la falda de otra persona, y lo hemos dicho muchísimas veces aquí, es un error que se puede subsanar, pero enseguida. Sí. O nunca. Claro. Al comienzo o al final. Entra al cine, y sin darse cuenta, vio que uno empieza a mirar la película, y se sienta encima de una persona, el que tiene que hacer la denuncia es el que está abajo. Más bien. Sí. La persona que está abajo le tiene que avisar al recién sentado, mire, estoy yo abajo, señor, discúlpeme, pero lo tiene que hacer enseguida. Cuando pasaron, por ejemplo, 40 segundos. Ya está. Ah, muy enseguida. Pero usted no puede, después de 40 segundos, tocarle el hombro al tipo y decirle, con sonrisa melifra, discúlpeme, pero yo estoy abajo. Acá hay otra alba. ¿Por qué no me lo dejo antes, señor? Este asiento no es acolchado, señor. Sí. Bueno, vamos a nuestros pensamientos de hoy. Hay muchos espectáculos en Mar del Plata para ir a ver. Claro que sí. Y uno puede obtener un panorama, un catálogo de estos espectáculos, caminando por la peatonal aquí. ¿Cómo es eso? Salen los elencos. No me diga que salen a la calle a promover sus obras. Algunos con sus trajes, con sus trajes, con sus vestuarios que a veces son casi inexistentes porque hay muchos espectáculos que consisten en mujeres desnudas relacionándose con hombres desnudos. A mí me gustaría ver ese espectáculo. Es una forma de paraíso. En general en esos espectáculos hay mujeres desnudas relacionándose con hombres vestidos. Ajá. Y bueno. Mejor todavía. Por lo general es así. Más a mi favor. Pero salen todos. También los espectáculos infantiles. ¿Qué? Se mezclan. Mujeres desnudas. No, señor. Vamos. Infantiles. Pero qué precociación. Nunca pensé que íbamos a llegar a eso. Se mezclan todos allí. Magos, payasos. En el mismo espectáculo. No, en el mismo. Ah, entiendo lo que me está diciendo. En la calle. Ah, en la calle. Lo invitan a usted. Compiten para ganar el fútbol. La vida y el sueño con un show de a pobo. De Jacobo Winogran. ¿Cuál es el espectáculo de Jacobo que voy a ir a verlo mañana mismo? Jacobo sin censura. Está ahí. Ah, menos mal que no lo han censurado. Por una vez. Por una vez a nuestro amigo Jacobo Winogran. ¿Y cómo es el asunto? Usted va caminando, por ejemplo. Sí. ¿Y se le presenta un elenco entero? Un elenco entero, parte de un elenco. Y le dicen dos por uno para esta noche. Ah, le venden las entradas. ¿En qué sentido? Le dan un volante. Un volante de promoción. Dos por uno. Usted después va a la boletería, saca dos entradas, por ejemplo. Y le dan una. No. Dos por una, me dijo usted. Usted va con su novia o con quien fuere. Hola, con las dos. Sí. Sí. Y dice, dos por uno, le dan dos entradas y usted paga una. Sí, ya veo. Sí, claro. A usted ni se lo explica. Directamente le dice, pase. ¿Sabe lo que me pasó a mí? Hoy a la tarde, sin ir más lejos. Iba por la peatonal. Me encantan las cosas que le pasan a las personas del ambiente artístico hoy a la tarde. Mira, Ale, resulta que hoy a la tarde iba yo paseando vidrias mirando por la peatonal y se me acerca una promotora vestida de libélula, póngale usted. Sí. Y me dice, dos por uno, dos por uno. E inmediatamente, alguien vestido con vestuario del siglo XV, 16, ponele, ya uno no distingue. Me dice, perdón, tres por uno, empujando a la libélula. ¡Eh, señor! ¿Seis por uno? No se puede. Tres por uno, Dios. Yo empecé, tres, empecé a contestar. Yo dije, este... Y usted no dijo, venís gratis al auditorium. A mí me gustaba más la libélula, pero dije, bueno, tres por uno, digo, el negocio. Nosotros estamos haciendo mil por ninguno. Claro. ¿Por qué no fuimos a la peatonal? ¿Por qué no fuimos a la peatonal? Porque no tenemos vestuario. Usted con ese indumentario de vigilante de provincia, ¿qué va a hacer a la peatonal, señor? Cinco por uno, viste. A mí me parece que lo mejor sería que representaran un fragmento de obra en la peatonal. Está muy bien eso. Que se instalen ahí, cuatro o cinco, y empiecen. Incluso sin que del todo la gente sepa que se trata de una obra. Fíjese, esto se me acaba de ocurrir. Entonces, tiene lugar una escena que la gente cree que es entre personas... Que ocurre en la calle. Claro. Pero si uno le dice al otro, yo siento que estoy aquí de estas cadenas... No, te equivocaste. Adelante. Yo sueño que estoy aquí. Yo sueño que estoy aquí. De estas cadenas rodeadas y soñé que en otro estado más lisonjero me dice. Yo estoy yendo a la plaza, flaco, disculpame. No, claro, un momento. Que es la vida, Tomás. Muy bien. La vida es hoy. O si no, empieza otro y el otro contesta de allá. Salud, turros de balvanera. Ah, otro repertorio. Sí, y sale uno de abajo y dice, cero, no ser, con una javiola en la mano. No, pero también tiene que dejar circular a la gente libremente. No, solo 30 años pocholos. No, algunas de las personas que circulan por la peatonal no son actores. Casi, muy pocas. Sí, pocas, pero algunas son públicos. Y todos eran actores o trataban de serlo. ¿Qué actores vio usted? Yo salgo siempre de tipo 6 de la tarde a mirar actores y a señalarlos con el dedo y gritar su nombre. A mí me gusta ver a los que veo en los carteles, en los afiches, con cara de qué gracioso es hoy, lo que estoy haciendo. Siempre son dos o tres caras de qué gracioso. La chela y dos más. No, serio. No lo mismo. Me refiero a los gestos. Hay que abrir las manitos, señalar para un lado o para el otro. Qué bien que le sale. Usted está para eso, ¿eh? Sí, sí. Estamos desperdiciando su voto. Y así. Tres por una, debe. Bueno, en Buenos Aires, disculpe que hable así. Sí. ¿Cómo habla? Así. Sí. Pero en Buenos Aires estamos pensando justamente en promover la cultura en todas sus formas, especialmente en las formas teatrales. El teatro. El teatro. Sí. Entonces vamos a representar obras en los subterráneos, metrobúes. Metrobúes. También. Y así. Bueno, pero ¿cuánto duran las obras? Porque mire que hay trayectos cortos. No, no, no empieza a ser el chiste. No, pero se tiene que apuntar. No representamos la obra, representamos, digamos, un adelanto de la obra. Es como una promoción en la televisión. Lo vio cuando pasa en un segmento de película, una cola, si me permite. Y hay un tipo que es un locutor y dice, la obra más emocionante del verano. Nunca se vio una obra igual. Y ahí pasa un segmento. Nunca te voy a perdonar esto. ¿Por qué me lo dices de esta manera, Atilio? Eso es la única forma que tengo de decírtelo ante la traición. La insaciable. La historia de una mujer que no tenía límites. Te voy a decir algo, Juan. No tengo límites. Ya me parecía. Siempre sé dónde empezás, pero nunca dónde terminás. Es que no tengo límites. Sí, no tiene límites. Por eso es la insaciable. Todos los días en el Teatro Auditorium. A las cinco, a las seis, a las siete, a las ocho y a las nueve. Próxima estación fue Redón. Combinación con línea H. Muy bien. Bueno, eso es lo que vamos a hacer. Imagínese la cultura a dónde va a ir. ¿A dónde? Y más lejos de lo que está. Más lejos de lo que está. ¿Sabe que siempre la quiere llevar a algún lado la cultura? Son metáforas, señor. Sí, pero una metáfora muy... No se burlen. Hay otra... Muy alejada. Hay otra modalidad muy interesante. Y es que ya no basta un espectáculo, digamos. Un espectáculo por ahí es muy farragoso para la gente. Entonces toman un personaje. Hoy a la tarde, sin ir más lejos, yo me crucé con el fantasma japonés de La Llamada. Una muerta japonesa. De golpe, así. ¿Qué? ¿Una obra sobre una...? No, 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 no. El personaje. No es una obra. Es un personaje. La insaciable. De vuelta. ¿Y qué hacía? Nada. Vas caminando ahí y siempre hay algún incauto que va a decir... Y de golpe se encuentra con la muerta japonesa en frente a frente. Y dice... No entiendo lo que me está diciendo. Es una persona disfrazada de un personaje. ¿Qué tiene que ver eso con la obra, con las obras de teatro? Para llevarla, pero una persona que no obra. Circos, circos. ¿Por qué no... Los circos no van por la peatonal? Van. Arrojándose desde los segundos pisos. No. Cayendo sobre una red o algo. No, el circo debiera promocionarse. Por ejemplo, si hay un elefante en el circo. Ahí viene. Ahí viene. El circo... De Dolina. Veinte animales en escena. O tres. Pero, ¿qué hace el circo malabarista? No puede mostrar mucho de lo que tiene. ¿Cómo no puede? Todo puede mostrar. Primero, hacemos todo una larga caravana. Primero, animales, discúlpeme. Sí, señor. Animales, los que tengamos. ¿Qué animales? Animales, les estoy hablando. El león, el tigre. No puede sacar el león. Animales, el mono. Bueno. Sí. Segundo, malabarista. Ahí está. Son mejores los de los semáforos que nuestros malabaristas. Ya están, ya están, claro. Nos compiten. Tercero, payasos. Eso está muy bien. El payaso es muy bien recibido. No crea. ¿Sí? Sí. ¿A dónde? En el circo. El niño que va al circo, ¿qué espera? Un payaso, ¿no? No, el niño... Pasa por alto todo. El niño que va al circo espera que termine para irse. No hubo nunca un niño al que le gustara el circo, señor. A mí me llevaban a patadas en los talones. Hay circos y circos, señor. Sí, sí. A mí no me gusta ningún... No, sí, me gusta mucho. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo como intelectual... ¿Usted es intelectual? Quiero decir que me gusta mucho el cirque du Soleil. Du Soleil. ¿Y por qué le gusta? ¿Por qué? Porque es así, intelectual, señor. No, no es que es intelectual, es conceptual. Son todos tipos, muy franceses todos, con su correspondiente monociclo... No, bueno, no. Primero que no... Sus platos sobre un palo y música un poco así... Rara. Rara. No, señores, es una escuela de circo que trabaja un concepto. ¿Concepto de qué? Le volvía a concepto y los ataja. Un concepto de espectáculo. Hace malabarismo con cinco conceptos. Sí. Somete a los malabares al concepto y no al revés. Ya voy, ya voy. Le están sometiendo a los malabares atrás. Le están dando vete y ponga a los malabares. Es muy diferente. Con razón. Por ejemplo, puede ver un espectáculo, hay uno que se llama Alegría. ¿Cómo se llama qué? Alegría. Alergia, me parece que decía. No, Alegría. 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 Ajá. ¿Y entonces? Y entonces, en torno a la idea... Están ensayando. En torno a la alegría, el mago hace su muestra de lo suyo, el malabarista también, el trapecista. Y ahora, voy a hacer aparecer ante ustedes, Mr. Dom, un durano. ¿Un qué? Un durano. Ah. Sí, porque nosotros los magos, debe decir que dice un ley, hacemos magia con cosas naturales. ¿No tiene paloma? Sí, pero animales no. Animales no. Solamente vegetales. Sí. Todo, pero eso... Una, por ejemplo, una toronja. Sí. Animales sin ojos, señor, o sea, vegetales. Una... un durazno otra vez. Sí. Pero usted hace aparecer y desaparecer las frutas. No, se las come, señor. No, no, solamente aparecer y desaparecer. Por ahí flota en el aire. Ah, Alegría. Flota en el aire una mandarina y se pela sola. ¡Ja! ¡No! Yo me pongo las manos así. En jarras. Sí. Y la mandarina flota en el aire y todos aplauden. Yo les hago así. Como diciendo, esperen. Esperen, no me puedo hacer. Y ven que la mandarina se empieza a pelar sola. Caen todas las cáscaras al suelo. Y después yo la tomo del aire. Sí. Y me la trago. Ah. Ya me parecía. Gracias. Al fin, alguien que comprende el arte. ¡Bravo! 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 ¡Volá! Escupa la semilla. Muchas gracias. ¿Cómo haces? ¿Cómo haces eso? ¿Cómo aplaude la gente cuando el truco es bueno? Y mil pesos por ver una fruta. La tema no se pudo ver por radio. No, pero los oyentes se lo imaginan. ¿Por qué? Sí, claro. Si quién no se imagina una mandarina pelándose sola. Yo me la imagino todas las noces. Ahora, ¿no tendría que pelar una más grande? Señor, ¿esta le parece? No, señor. Porque para tanto público. Claro. Si desde atrás no se ve. No se ve. Empecen a gritar, no se ve la mandarina. Es mejor lo que puede llamarse una naranja. Calar una sandia, señor. O calar una sandia, pero una sandia no se sostiene tan fácilmente. Eh, bueno, pero ¿usted es mago o qué es? Soy mago, pero no verdulero, señor. Bueno, y así tenemos un montón. Qué maravilla eso. A veces incluso hacemos pasar a uno del público. Sí, para que participe, qué hermoso. Disculpe. No, sí. Pero la gente de los circos franceses se ríe mucho. Y porque se llama alegría el espectáculo. Claro, nunca se sabe de qué se ríen. Esa es la alegría. Entonces hago pasar a una persona del público y le digo que piense en un número. Sí, a ver, a ver. Ocho. Acertó. Alegría, alegría. Bueno, hay todas las cosas así, ¿no? Hago muchos números de hipnotismo. ¿Usted hipnotiza a la gente? El hipnotismo. El hipnotismo, ¿cómo no? El mesmerismo. ¿Con un péndulo o cómo lo hacen? No. ¿Y cómo los hipnotiza? Así nomás, a mano limpia. Sí. A mano alzada. Y es tan fuerte la hipnosis que muchas personas, tres o cuatro días después, todavía están en estado hipnótico y me llaman por teléfono, incluso a teléfonos donde yo no estoy porque no conocen mi teléfono. Claro, es difícil. Llaman al cirque. Claro. ¿Al conmutador? ¿Hablo con el cirque? Sí. Bueno, ¿por qué no me da con el hipnotizador? Ya que mi marido hace tres días que no puede ir al trabajo, ya que se cree una gallina y en el trabajo no le permiten la entrada. Trabaja en la comisión directiva del Club Atlético Bocasiano. Me parece que sí le permiten la entrada. Avalo esa denuncia. ¿Por qué a la gente que hipnotizan le hacen creer que es gallina? ¿Es lo único que se puede hacer cuando uno se puede hacer? No, yo como hipnotizador le puedo decir que hay muchos animales. La gallina es de las más fáciles. Sí, ¿no? Como sabemos todos. Claro. Él no sabe que las gallinas son fáciles. Sí. Entre los hipnotizadores hay un dicho. En general, el hipnotizador logra someter al hipnotizado a su voluntad. Ah, o sea. Sí. No era yo el hipnotizador. Bueno, sí, también. A tu voluntad. Sí, sí. Pero es así. Yo ahora estoy hablando según lo que el señor me está diciendo que tengo que decir. No siento las piernas. Y ahora el señor va a cacarear suavemente, por favor. Suficiente, gracias. Increíble. Es increíble. Y está gordita. Una vez más. Suficiente. Capital del Paraguay. Asunción. La gallina más sabia del mundo. Muy bien. Bueno, todo esto se ve en las calles de Mar del Plata. Hermoso. Hermoso. Además, usted se presenta con el volante. También hay descuentos anexos, ¿eh? Sí, sí, sí. Porque usted va al espectáculo y después en la pizzería tiene 20% de descuento. Ah, porque son los mismos dueños o los actores trabajan en la pizzería. Sí. Porque a mí me pareció a veces reconocer al mozo de la pizzería como uno de los actores de la obra. Sí, bueno, puede ser. También puede suceder eso. Usted no es Sifrido. Sí, claro. Y a veces son vales temáticos, donde pasa todo lo mismo que pasa en la obra. Vuelve a suceder. Ah, vuelve a suceder, como en la vida misma. Qué tedioso eso. No importa. Yo he ido a ver una obra muy emotiva, pero muy emotiva, con Esther Goris. A Esther sí le gusta muchísimo. Me la nombra y me dan ganas ya de llorar. Con Esther Goris. Mira cómo me puso la pieza. Pero no a Cámara de Plata. Acá no la dejaron entrar. ¿Por qué? Porque tiene problemas con los actores, con la pizzería. ¿Por qué tiene problemas? Bueno, porque ella no acepta salir a la calle y hacer las obras. Si yo las obras las hago dentro del teatro y en la calle hago lo que hago en la calle. Lo que quiero, claro. Bueno, pero le piden un fragmento de la obra quizá. No, señor, dice Esther Goris. No es que lo diga yo. No, está bien. No, dice, me niego, me niego, me niego. Pero y a saludar. Y la quisieron sacar incluso a la calle. Para saludar al público, nada más. Claro, la empujaban. Y ella se negaba, se negaba. Y nunca salió. Bueno, al final le prohibieron entrar a Mar del Plata. Usted sabe que no puede entrar a Mar del Plata. ¿Cómo no va a poder entrar? No, no, no. Ella llega siempre hasta la retonda esa que hay que dice Mar del Plata. Y ahí todos, ¿viste que te miran los autos? Sí. ¿Para qué te crees que es? Para ver si está Esther Goris. No, 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 no. Sí, señor. Y si la encuentran, la suben arriba de otro auto que se va y la obligan, al tipo del auto, lo obligan a llevarla a Buenos Aires. Y dicen, no la baje, no le baje antes del doque surde. Y bueno, pero yo la vi en Buenos Aires, la obra esa que le prohibieron hacer aquí. Pero, ¿y de qué era la obra? ¿Por qué? Era de llorar. Era un drama, un drama. Era un drama. Era llorar, se llamaba. ¿Y Esther lloraba en escena? ¿Qué va a llorar en el camarín? No, en la calle va a llorar. No, por ahí hace llorar al público sin llorar ella. No, no, no. Lloraba, entraba directamente ya llorando. ¿Y pero por qué entraba llorando? Llegaba llorada. No lo sabés. Vos todavía no lo sabés. Entra y llora, ella llora. Y hace cosas mientras llora. Sí, todo hace. Está su pieza desarreglada. Y ella la empieza a arreglar, llora. Barre, llora. Hace la cama, llora. Cocina, de pronto. Cocina, llora. En eso, llora. El novio llora. ¿Cómo sabe que es el novio? Ella dice. ¿Quién es? El tipo dice, hola, novia mía. Ah, bueno. Ahora sí. Está, es vivo. Así son los autores teatrales. Sí, sí. Los buenos actores. Sí. Los autores, digo. Ah, los autores. Los buenos autores. Los buenos autores. Bueno, viene el tipo, empiezan a amarse. Y ella llora. No. Y llora. No, no, pero... Finalmente el tipo se va y le dice, bueno, adiós, Flora. ¿Qué obra? Nos veremos mañana. Ella sigue llorando, sigue llorando. Se va a deshidratar. Por ahí, hay un personaje que es otro. Sí. Que es Franchella. Sí. Que recuerda, empieza a recordar. Aparece él, se oscurece la imagen de Esther. Ah, muy bien. Flora siempre lloró. Y cuenta la historia. ¿Qué es? Cuando era chica, lloraba, le cuentas toda la historia de por qué lloraba. Y ahí vos te enterás. Bueno, señor, pero... Y después, segundo acto. ¿Cuánto duró el primero? Una hora. Una hora, claro. Una hora lloraba. Una hora por acto. Sí. ¿Cuántos actos son? Tengo temor de preguntar. Son cuatro bien medidos. Tremendo. Y después... Termina... ¿Cómo termina ahora? Ella se seca las lágrimas. Sí. Ah, mira. Y seca las lágrimas. Y habla por primera vez. Ah, no había hablado nada. No, estaba llorando. Solo había llorado. Claro. Y habla. ¿Y qué dice? ¿Sabe la letra, por lo menos? No. ¿Cómo no va a saber? No, no, no. Se me pasó tanto tiempo. Termina de hablar, se seca. Y dice... ¡Ay! Listo. Qué grande. Y termina. Pero no, ¿y qué dijo? ¿Cómo te dijo? ¡Ay! Ah, señor. Uno no va al teatro a ver hablar a los actores. No, no la entendí. No va a ver actuar, loco. Le gusta el teatro demasiado estructurado. No, está bien, pero... Demasiado comercial. No, señor, pero cuatro horas... La verdad es que no la entendí la obra. Estuvo llorando todo... No, no la entendí porque yo se lo conté. Una cosa es escucharla y otra cosa es ver la esterra. Este pedacito que yo le conté. Ahí la otra parte es una parte... Ah, ¿qué? No, y lo de Franchilar es tremendo también, ¿eh? Ojo. ¿La gente se conmueve? No. No, no, no. Ah, bueno. Bueno, pero con eso le digo todo qué es lo que está pasando aquí en Martín. Aquí. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Entradas con descuento? Pide, justo le estaba por ofrecer un paquete. No, no. No, entradas. En este teatro... Sí, en este. Si usted ve una... ¿Un paquete? Una obra. Tiene descuento del 50% en la otra. ¿En cuál? Quedamos en el mismo teatro. La que no veo. La que no ve, que después ve. Que después ve. Ahí veo donde estamos nosotros. Hay dos obras asociadas, digamos. Y le ofrecen así las entradas. Entonces la gente entra a ver una. Sí, pero eso al principio va bien. Sí. Después, cuando viene que se reparten la guita. Sí. Empiezan, qué sé yo, uno para vos, otro para mí. No, para, ¿qué haces? Llema rápido la mano que la vista. Sí, sí. Dice, te estás cazando todo para vos, qué sé. No, dice, no, no, a ver, que nadie se mueva. Eh, pero el señor... Ahí está, ahí está. Ese es el bordero, la guerra del bordero se llama. Vamos a borderear. Y bueno, sí, pero es un elenco grande, los dos son elencos grandes. Y finalmente, la última cosa que vamos a hacer es en una balsa, en la segunda rompiente, una obra. Pero y no se escucha, no, no, no... No se escucha, sí se escucha. En la segunda rompiente... Acercarte, si querés, tenés que acercarte. Es para grandes nadadores. Pero, escúchame, los actores, ¿se pueden mantener bien? Porque las olas... Es una balsa, señor. Sí, pero se mueve. Estos más o menos van a seguir y fingen, porque la obra... Estoy mareando. Claro, transcurre en un templo de Alejandría. Sí, muy... Entonces hacen como que hay un terremoto. Claro. O sea, todos les dicen, no hay terremotos en Alejandría. No hay ninguna montaña cerca, es todo... Es un terremoto. Es un terremoto. Es un terremoto. No hay terremotos en un delta. Bueno, es el teatro, es así. Es el teatro. Es el teatro. Eso dice otro. Lo que le dijo Campanella a uno que estaba ahí. Campanella es quien dirige, dirige con un salvavidas. Sí. Ah, también teatro. Que está indicando. Pero bueno, todas esas son nuestras opciones. Sí, está bien. Como forma de promoción puede ser, pero... Bueno, ¿y ahora qué le vamos a regalar a estos? Hay que hacer rifas en los espectáculos. ¿Rifas de qué? Con el número de la entrada. A ver. Y saque cada uno su entrada. No las tiene. Ah, se colaron. Ah, bueno. Se colaron. Por fin. Decís que es gratis. Sí, sí. Es gratis y se cuelan. Calculá si cobran. Cinco pesos. Qué barba. Ah, y pensar que teníamos un premio extraordinario. Sí, se lo perdieron. Se lo perdieron. Mirá qué lindo. Mirá qué lindo. Ah. No, no se lo muestre. No, no. Ahora me lo llevo a mi casa. Bueno, entonces vamos a hacer una pausa sin regalar absolutamente nada. Poso vacante. No, señora. No insista. No es una entrada eso. Una señora llorando. Bueno. Es Esther. Es Esther. La persigue la policía. Pausa. La persigue la policía. Gracias por ver el video.